Bueno, nos vamos a una breve pausa. Gracias, don Chubur, por acompañarnos. Y nos vamos a dejar con esta historia de Carolina, de una mujer que dio a luz y murió 14 días después, según su familia, por una mala práctica médica. Luego de eso nos vamos a la pausa y continuaremos más adelante con Abriendo la Mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Así es. En estos momentos me encuentro en la funeraria de los girasoles, donde son velados los restos de una mujer que precisamente el día de hoy cumplió 31 años, falleció, sus familiares denuncian una mala práctica médica. Vamos a hablar con ellos. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Joan Manuel Delgado. Joan, ¿por qué atribuyen la muerte de tu esposa a una mala práctica? Bueno, yo entiendo que fue una mala práctica porque ella dio a luz el martes pasado. Entonces ya le dieron de alta a los dos días de una vez. Después que le dieron de alta, a los dos días más hubo que llevarla y ellos determinaron que tenía una obstrucción en una de las tripas. Entonces dos días después ellos vuelven y le dan de alta para tratar ese tema con medicamentos y esas cosas. Entonces antes de ayer lunes volvieron y la llevaron hasta ayer donde volvió y falleció. O sea que ella prácticamente desde que tuvo su bebé no recuperó la salud. No específicamente porque ella no podía moverse bien ni siquiera ni nada por el estilo. ¿Cuántos hijos tenía tu esposa? Nosotros teníamos dos. Una de dos años y el niño que apenas cumplió dos semanas. ¿Y dónde ocurrió esta operación? Eso ocurrió en el Centro Médico López Perón. ¿Qué respuesta le han dado las autoridades de este centro ante lo que ustedes demandan? Bueno, a mí ellos no me dieron ningún tipo de respuesta. Ellos lo que me indicaron que no había para qué hacer ningún tipo de autosia, que falleció porque quedó de fallecer, que eso lo que había que sepultarla y se pusieron a disposición mía sin yo tener ningún vínculo con ellos ni siquiera. ¿Qué tú demandas ahora? Yo entiendo que es una mala práctica porque en el acta de defunción ellos ponen que muere a causa de un sangrado masivo intestinal. Ellos determinan la causa de la muerte sin ni siquiera efectuarse lo que es la autosia. Muchísimas gracias. Seguimos conversando con los familiares. El padre de la joven fallecida, ¿cuál es su nombre? Pedro Carmona. Dígame de este caso, ¿ustedes están demandando que se haga justicia porque entienden que hubo mala práctica? Bueno, es que realmente yo vi algo raro. Y es que esta muchacha comenzó a tirar coábulos por su parte, demasiado coábulos. Entonces, yo lo que entiendo es que si hay un sangrado interno es que se puedan hacer coábulos. Y entonces yo veo esto como raro. Y pregunto y nada, no es como una respuesta que yo pueda sentirme satisfecho. Entonces, por la herida también estaba botando mucho secreciones. Las secreciones eran como amarillas. Y yo veía eso, incluso cuando yo fui a buscar al médico, ella estaba botando sangre por la boca. Entonces yo digo, ¿cuál es la causa? Pues yo creo que me aclaren. Entonces, nada, luego la llevamos a cuidado de incentivo. La entramos allí, yo salí para afuera. Pero realmente ya cuando, poco rato, me mandó a buscar sangre porque botó demasiada sangre y no una sábana de sangre, pero era como coábulada. Yo entiendo que si hay herida dentro, que está sangrando por dentro, es que se pueden hacer coábulos. Bueno, entonces me dicen que la joven cumpliría el día de hoy 31 años. ¿Qué ustedes esperan? Que esto se esclarezca, que las autoridades abran una investigación. ¿Qué demandan ahora de las autoridades? Que se haga una investigación en cuanto a eso, porque ellos certifican que murió a causa de un sangrado masivo y cuando nos comunicamos con el médico, él dice que ni él sabe de qué murió. Ya escucharon ese testimonio. En esos momentos está siendo velada en esta funeraria del sector Los Gileasoles, del sector que lleva el mismo nombre. Por supuesto, llevaremos una historia completa en nuestras próximas emisiones de noticias. Soy Carolina Lorenzo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Este próximo domingo 6 de octubre, no puedes dejar pasar la gran oportunidad de decidir sobre tu presente y tu futuro. Yo voy a votar por quien trabaja y estudia sin descanso en procura de soluciones innovadoras a los problemas y a los desafíos que tiene el pueblo dominicano. Votaré por un hombre noble y justo que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado pisar la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política. El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido. Y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades, para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar, que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora y que puedan construir un mejor futuro para su familia. Dominicanos y dominicanas, no importa que no seas miembro del PLD, este próximo domingo no se pueden ausentar de lo que será una inmensa manifestación democrática. Tu voto define el futuro de nuestro país. Vota en las primarias abiertas del PLD, por la familia, por tu provincia, por el país. Vota para que juntos sigamos trabajando por la inclusión social y el progreso. Este domingo, hasta las 4 de la tarde, ve, te pido, vota 3. Vota por Leonel.